Muchas gracias, profe John, por la invitación. Vamos entonces a comenzar esta exposición donde quiero presentarles las ideas y cómo llegamos a este trabajo que se desarrolla en coautoría con Alejandra Herrera Moreno del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y el profesor Luis César Herrero Pietro de la Universidad Valladolid de España. Como lo anunciaba ya la convocatoria, esta presentación tiene por título valoración de los bienes de públicos culturales en tiempos de pandemia que pasa con la librería, ¿cierto? Con la librería, no, con las bibliotecas, perdón, ahí en la traducción de inglés a español. Para poder empezar, digamos, a presentar este trabajo me voy a tomar primero como una licencia para exponer un poco y enmarcar la investigación en el área de economía de la cultura. Entonces creo que hemos escuchado un poco sobre esta área cada vez más específica de economía aplicada dentro de nuestra disciplina, sin embargo creo que antes de pasar a mostrar en materia la investigación quiero dejar como unas nociones. Entonces cuando nos referimos a cultura hay como toda un acervo, un background que se ha venido consolidando. Inicialmente había mucha resistencia sobre si la cultura podría ser objeto del análisis económico, de hecho si recordamos los clásicos pues para Adam Smith la cultura era algo improductivo porque no lo contaba dentro de las horas de trabajo. Esta noción cada vez se ha ido transformando y digamos que a partir de mitad del siglo pasado empiezan a haber esta discusión y este reconocimiento también de la cultura como un análisis o como pertinencia dentro de nuestro background, nuestro desarrollo económico. ¿Cómo vamos a entender la cultura? Porque muchas veces pensamos que la cultura obedece a una manifestación elitista o a una digamos representación artística que excluye a las personas de acuerdo a un poder adquisitivo. Pues no, yo quiero plantear una idea de cultura desde una mirada más holística, una cultura entendida de manera transversal y por eso voy a hablar de cinco aristas o de cinco puntas para referirnos a esa cultura. Lo primero es que la cultura es un factor de producción, es un recurso productivo, cuando tenemos una función de producción en el stock que tienen los territorios, la cultura es un elemento que sumerge, es lo que podemos denominar el capital cultural. Si comparamos lo que hoy tiene Bogotá y hacemos como un inventario de sus museos, bibliotecas, teatro, eso ya es un elemento que juega en su función de producción. Y si esto lo comparamos con otra ciudad tipo Barranquilla, pues habrán otros elementos. Entonces ese capital que es tangible, por supuesto va a determinar la función de producción que tiene un territorio específico. En ese sentido también vamos a tener la limitación de un sector cultural. Que usualmente en este sector cultural hablamos del sector de las artes, allí donde están las representaciones artísticas, teatro, música, conciertos y también hablamos de un subsector que es el de las industrias creativas, es decir, aquellos elementos que son susceptibles de la reproducción y que están protegidos por derechos de propiedad. Entonces ese sector cultural, por ejemplo, si hablamos del cine, hace parte de la industria creativa, ¿cierto? Pero si hablamos de los performance, del teatro, estaríamos hablando de ese sector artístico. Entonces lo primero es entender la cultura como ese elemento, insisto, que determina la cadena de producción. Y para ello podemos citar a Trosby, a Herrero, a Tuba Hadi, que han trabajado estos elementos de la cultura, insisto, como un recurso productivo. La segunda cuestión que quiero plantear cuando hablamos de cultura, tiene que ver como un factor formativo, ¿cierto? Ustedes han escuchado que el desarrollo de una actividad artística o cultural genera un desenvolvimiento mental o lo que llamamos acciones de desarrollo cognitivo. Muchos estudios han demostrado desde la medicina y desde la musicología, por ejemplo, que al tocarse un instrumento, las personas desarrollan más conexiones neuronales y por tanto habilidades para entender las matemáticas o el lenguaje. Entonces cuando estamos susceptibles a una práctica cultural, teatro, música, pintura, bellas artes, se supone que nuestro desarrollo motriz y mental va a mejorar o va a generar un elemento diferenciador en comparación a otras personas que no están sometidas a estas prácticas. Pero también digamos que la particularidad de la práctica cultural y artística es que no se hace desde lo privado, ¿cierto? Si usted hace una pintura, finalmente la expresa también en su entorno más inmediato. O si usted hace parte de una escuela de música, usted toca muy bien su violín, pero usted también espera que en conjunto suene muy bien la sonata de Mozart que están representando. Entonces, además del desarrollo cognitivo, aparece un desarrollo no cognitivo asociado a la cultura. ¿Y qué es ese desarrollo no cognitivo? Es los valores de la práctica colectiva, la tolerancia, la empatía, la resiliencia. Entonces, porque no se trata de hacer el mejor movimiento, sino que se trata que en el colectivo funcione una obra de teatro, ¿cierto? Entonces, en ese sentido tenemos que es un elemento para la cualificación y la intervención social. Muchos territorios, y ya conectándolo con lo anterior, muchos territorios quizás no tienen tanto acervo cultural, pero han decidido implementar la práctica cultural para sus territorios. Entonces, aparecen escuelas de música. Si ustedes tienen claro el ejemplo de Venezuela, con su... se llama el sistema, es una red de escuelas de música. Lo que utilizaron era estas expresiones artísticas para alejar a las personas de conflictos. Algo que se replica también en Medellín con las redes de escuelas de música, que lo que pretendía era que quien toque un instrumento jamás tocara un arma, para eliminar las fronteras invisibles, el sicariato. Entonces, aparece también como un factor de intervención social y ahí tenemos varios componentes, McCartney, Bejani, Han, que nos han mostrado pues este impacto cognitivo y no cognitivo de la cultura. Como tercer elemento, quiero plantear la cultura como una expresión también de mercado, es decir, como consumo y participación. Ya decíamos en la primera condición pues que la cultura era un factor productivo y que, por tanto, definía o estaba claramente delimitado el sector cultural. Esa cultura, por tanto, se va a manifestar en dos vías. Una, la cultura como un producto. Entonces, cuando compramos la artesanía, cuando compramos el cuadro, cuando vamos a ver una película, pero también la cultura como proceso, es decir, la idiosincrasia, los bailes que tenemos en la región andina, son diferentes a los bailes que tenemos, por ejemplo, en la región pacífica o en la región caribe. Entonces, aparece también una consolidación intangible, pero estamos de cierta manera dentro de un elemento que nos permite delimitar la demanda cultural. Nosotros hoy, cuando cada vez es más claro, estamos necesitando la inversión del tiempo libre o el tiempo de ocio. O sea, aquí viene como la crítica quizás a los clásicos, cuando decían que la cultura, el arte no era productiva. Y hoy, piensen ustedes, en su canasta básica, siempre tenemos un consumo cultural. ¿Cierto? Me gusta ir a cine, me gusta escuchar el último disco de Karol G, o me gusta escuchar la quinta sinfonía de Beethoven cuando me levanto, o estoy en un grupo de danza en la universidad. Entonces, cada vez la inversión del tiempo libre está demandada a actividades culturales y en ese sentido podemos definir los determinantes de ese consumo. Es decir, ¿quién es más propenso a participar? ¿Quién es más propenso a demandar cultura? Ah, no, es que mis papás eran músicos, entonces desde chiquito me obligaron a tocar el violín, pero eso generó en mí también como un consumo cultural previo o un consumo cultural acumulado. Entonces, desde esa óptica también podemos analizar la cultura como un elemento de desarrollo y ahí tenemos a Levin y a Mosmasgate, a Teca y Prieto, Campan, todos que nos han hablado de esos determinantes o de esa cultura como un elemento dentro de la demanda de bienes y servicios. El cuarto elemento es bastante interesante porque cada vez se está utilizando más a partir, digamos, de la cumbre que hubo en 1972, se reconoce, se llama la Conferencia Mundial de Cultura, a través de la ONU, se reconoce la cultura como un elemento primordial en el desarrollo de los países. Es muy importante acá, permítanme hacer como una anotación, cuando hablo de desarrollo, estoy hablando de una dimensión, de cierta manera, superior al crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento económico, nos estamos refiriendo al aumento de la productividad del Producto Interno Bruto, de la demanda agregada. Ya sabemos, por elementos de economía pública, que muchas veces el PIB o la demanda agregada aumenta, pero esto no siempre está asociado a la calidad de vida, porque aparece un elemento subjetivo de bienestar o de distribución de la riqueza. Claro, el PIB ha crecido, pero se ha concentrado en un grupo de la población. Entonces, aquí un poco lo que se pretende hablar de la cultura como un motor de desarrollo, lo que estamos proponiendo es, de cierta manera, acercarnos a ese bienestar subjetivo, a esas condiciones de calidad de vida. Por tanto, hay un elemento de tomar la cultura como un elemento de identidad territorial y de planeación urbana. ¿Qué fue, por ejemplo, las bibliotecas en Medellín? Tomando un poco ese ejemplo, se plantearon unas bibliotecas en unos lugares, digamos, más vulnerables para hacer presencia del Estado, pero se ponen las bibliotecas y a través de la biblioteca hay toda una organización territorial. Ya hay aceras, hay arbolización, cómo pasa el transporte público, cómo se conecta con el transporte público y eso hace entonces que se genere un branding o una marca de ciudad. De hecho, desde la conferencia del 72, cada año se selecciona una ciudad por la UNESCO como ciudad cultural. Las ciudades creativas, por elementos musicales, por elementos de prácticas y se va, de cierta manera, rotando, es decir, que la cultura nos permite hacer un branding. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, a partir de este viernes? Se empieza a celebrar en Bogotá el Festival de Teatro. Eso tiene unas implicaciones territoriales porque atrae unos flujos externos que van a demandar bienes y servicios, dinamiza la economía y de cierta manera también dispone, ese territorio tiene una identidad, donde aparece el teatro, ¿cierto? ¿Dónde es más famoso los carnavales en Colombia? Pues tenemos el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Negros y Blancos, ¿dónde hay una fiesta de flores? Pues en Medellín, ¿cierto? Entonces va generando un elemento de identidad propio que se le permite el reconocimiento. Y finalmente, y no menos importante, y esto es bastante interesante para nosotros como economistas, es la posibilidad también de la cultura como un elemento de evaluación pública. Ahorita les voy a presentar una noción de las características de la cultura como bien público y esto hace que nosotros podamos desarrollar o podamos analizar la cultura a través de perspectivas de bienes de mérito. ¿Qué son los bienes de mérito? O sea, ¿por qué la cultura empieza también a jugar un papel predominante? Los bienes de mérito, recuerden, son aquellos que el Estado nos obliga a consumir por las externalidades positivas que de él se derivan. Entonces, cuando yo les decía, cuando hacemos cultura, ¿qué estamos encontrando? De cierta manera, un desarrollo humano a través de la práctica artística y si esa práctica artística desarrolla la inteligencia y desarrolla el comportamiento social, los gobiernos van a estar interesados en invertir eso porque van a tener sociedades mucho más avanzadas en términos de valor social y en términos de capital humano. Y eso les va a permitir que generen empleos, que generen emprendimientos, que haya más tolerancia. En ese sentido, como bien de mérito, nosotros podemos analizar la cultura desde su inversión y desde conceptos claves que desarrollamos en micro como la eficiencia o la efectividad. ¿Qué tan efectivo es una política de gratuidad para que vayamos al teatro? ¿Eso qué implicaciones tiene? ¿Qué tan eficientes son los museos en Bogotá? ¿Cuál es el impacto económico del casco histórico, del centro histórico, la candelaria en Bogotá? ¿Cómo dinamiza o cómo la candelaria empieza a generar elementos de dinamización económica? Y ahí tenemos a Albi, a Espinal, a De Barrio, que nos van a mostrar estos elementos. Esto como base de entendiendo entonces la cultura en estas cinco dimensiones, me va a permitir explicarles entonces qué es la economía de la cultura, ¿cierto? Y por qué es un área que cada vez propicia más aplicaciones, más intereses de los académicos, de los gestores culturales para el desarrollo. Entonces, inicialmente tenemos esa relación entre economía y cultura. ¿Qué les decía ahora? Los bienes culturales tienen una característica distinta a los bienes de mercado, porque el bien cultural tiene también una carga desde lo simbólico, ¿cierto? Esa carga desde lo simbólico va a determinarse desde la experiencia de cada uno, desde el consumo previo, desde su sensibilidad. Es muy distinto mirar, yo qué sé, un blazer, unos zapatos, a contemplar, por ejemplo, un mapalé. Entonces, lo simbólico, lo estético y lo emocional es sensible al consumo de los bienes culturales. De hecho, recuerden que nosotros tenemos un concepto cuando nos referimos a los bienes de mercado y es que esto nos produce una utilidad marginal decreciente. Yo tengo ahora sed, me voy a tomar un vaso con agua y me sacia, ¿cierto? Vuelvo y me tomo otro vaso con agua y ya no tengo la misma sensación de satisfacción. Y probablemente un tercer vaso de agua ya digo, no, ya me repele, ya estoy saciado, o sea, no quiero más agua. Mientras que miren cómo es el consumo de un bien cultural. Piensen en la canción que más les gusta. ¿Cuántas veces la han escuchado? Entonces la repiten, ¿cierto? Y está uno ahí, va uno al cine. Ay, esa película tan chévere, no tengo, vuelvo y la quiero ir a ver, ¿cierto? Siempre lo que vemos es que la utilidad marginal en los bienes culturales es creciente. O sea, no tiene ese comportamiento como lo tienen los bienes de mercado. Por tanto, no se puede regir a las simples lógicas de la oferta y la demanda, como lo conocemos cuando hablamos del mercado de los zapatos, de los computadores, entre otros. El arte y la cultura tienen unas características bastante marcadas, pero también al igual que los otros bienes son escasos, ¿cierto? ¿Cuántas monalizas hay? Pues hay una original, muchas réplicas, pero también obedece a una lógica de mercado. Es decir, que los bienes culturales son bienes, ¿qué? Escasos. Y no son bienes libres. Al ser bienes escasos, justificamos el análisis económico en esta área. Depende también, recuerden la diferencia entre costo, precio y valor. La cultura tiene entonces elemento de valor cuando los individuos están dispuestos a pagar por las actividades artísticas o culturales, ¿cierto? Y desde 1970, lo que les dije, pues hay un consenso, se materializa, se protocoliza en 1972 de la importancia de incluir la cultura como un elemento y también de cuidar, de cierta manera, el desfogue de recursos del Estado. Para ese control del Estado, entonces la cultura empieza a analizarse desde las ópticas de mercado. Esto entonces da este campo específico a lo que llamamos cultural economics o economía de la cultura. Aparece entonces un campo de aplicación acotado, delimitado de la economía. ¿Desde cuándo se entiende así? Pues digamos que el trabajo seminal lo han hecho Baumol y Bomen en 1966, que es la enfermedad de los costos. A partir de este trabajo, lo que han mostrado es el dilema del desarrollo o cómo se entiende la lógica de las artes, ¿cierto? De este mercado. Para, de cierta manera, eliminar, pues esa debilación de los costos. Y a partir de ahí, pues hay unos autores también seminales, como David Roddy y Tocs, que han hablado entonces que la economía de la cultura es llevar el análisis económico al sector cultural. ¿Y qué es el análisis económico? Para entender la producción, distribución y consumo de estos bienes en diferentes territorios. Por tanto, está delimitado, genera efectos, y digamos que estas reflexiones teóricas de entender el comportamiento de los bienes culturales y aplicaciones empíritas aplicadas a bienes culturales han permitido que dentro del código de literatura económica aparezca un área claramente, como es la economía de la cultura, con el código Z1, Z11. Entonces, digamos que hay un reconocimiento, es cada vez algo, ya digamos que se supera ese debate que estaba si la cultura no podía ser relacionada con la economía, que la economía debería meterse en temas culturales, que si lo hubiera hablado, que si lo hubiera duros, o sea que superamos esas discusiones que en su momento surtieron a los académicos para decir, es un campo completamente acortado, definido y válido, así como hablamos de microeconomía, así como hablamos de economía laboral, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hasta aquí, ¿dónde sigue? ¿Alguna pregunta? Según la curiosidad, en la edición de MF, ¿está parte de los que hablan? A partir de 2000, aparece más o menos. ¿Alguna curiosidad, aparece el reconocimiento dentro de la literatura? Ahora sí, voy a hablar propiamente de la investigación que nos hemos planteado para contarles un poco cómo hicimos el estudio. Entonces, como les manifestaba, pues, ¿qué son las bibliotecas? Si lo miramos desde las cinco dimensiones que hablamos de la cultura, pues las bibliotecas son estos de capital cultural que tiene un territorio, y que presta, además, unos servicios culturales claramente definidos, acceso a la información y al dato, ¿no es cierto?, como instituciones que resguardan la memoria y el conocimiento, son además instituciones propias del patrimonio cultural, porque en una biblioteca, aquí un paréntesis, a los ciclos de seminario de investigación, recuerdo en la clase pasada, si la escritura era un elemento de guardar la memoria y el conocimiento, ¿dónde estaba esa memoria? Pues en la biblioteca, ¿cierto?, entonces es un elemento de identidad patrimonial que, de cierta manera, obedece a la lógica de un territorio. Las bibliotecas cada vez tienen funciones más diversificadas, o sea, ya una biblioteca no es solamente ir a consultar un libro, hoy en las bibliotecas podemos encontrar elementos tan amplios como espacios de co-working, como espacios para contemplar una exposición de arte, como también el mismo edificio puede ser una obra o algo artista de reconocimiento arquitectónico. Piensen, por ejemplo, la biblioteca de la UNAM en México, no sé si la han visto, que tiene toda la, como la expresión indígena de la cultura maya, entonces también se convierte en elementos con funciones calvas diversificadas. La biblioteca ya no solamente nos presta un libro, como les decía, sino que también nos da un curso de alfabetización. Nos enseña a manejar un computador, nos enseña a hacer juegos, medio juegos, ¿cierto?, empieza a explorarse, y por supuesto, cada vez están más sumergidas en este cambio tecnológico, ¿cierto? O sea, es decir, cada vez vemos que los libros se están digitalizando, cada vez vemos que el servicio también obedece a esta lógica de la información y la comunicación, y pues por eso sigue siendo ese conocimiento abierto y libre. Sin embargo, aunque cada vez son más dinámicas las bibliotecas, pensamos en un periodo muy puntual, como fue la pandemia, ¿cierto? El sector cultural se considera uno de los más afectados, junto con el sector gastronómico, porque estábamos acostumbrados a un consumo en fin, y al cerrarse o al confinamiento, entonces los usuarios ya no iban a la biblioteca. Y si el libro no estaba digitalizado, no podían acceder, ¿cierto?, había, hubo un cierto golpe de la pandemia frente a estas instituciones. En ese sentido, el objetivo que pretendíamos en este trabajo era hacer la valoración económica de los servicios de las bibliotecas en tiempos de pandemia. Esto a través de la estimación de las intensidad de la preferencia por su consumo, aplicando técnicas de valoración finales de la ciudad sindical, de la que se diría la distribuididad pagada, para ver si las personas impulsaban o querían ese disfrute y mantener la asistencia de estos tiempos, ¿cierto? Lo que realmente buscábamos eran unas preferencias declaradas para que las bibliotecas pudieran seguir existiendo y manteniéndose en un periodo tan complejo como fue la pandemia. Específicamente, aquí va a estar la estructura que voy a desarrollar, no voy a quedar, pero específicamente nos vamos a concentrar en un sistema de bibliotecas públicas como son los que vienen en la ciudad de Medellín. Aquí están viendo el mapa de Medellín, digamos que el sistema de bibliotecas públicas es muy particular porque, digamos que, si uno quiere ir a sus inicios, tiene que ir hasta 1952. Cuando la UNESCO decidió formar como tres bibliotecas piloto, un poco ya pensando en las posibilidades de intervención de la cultura, entonces una la pone en África, otra nueva en Medellín y la tercera biblioteca fue prevista que fuera en Medellín, que es la biblioteca pública piloto de Medellín para América Latina. En este sentido, está, mirámoslo, está por acá, llega acá, donde está la biblioteca. Aquí vemos que ese fue como el inicio, luego se fueron dando unas bibliotecas pequeñas, que se llaman como bibliotecas de proximidad, y cerca de la década del 2000, del 2004, hay un gobierno en la ciudad que tiene como lema el desarrollo de la educación, ¿cierto? Toma la educación como un elemento para enfrentarse a una década de mucha violencia, que es la de los 90 en Medellín, es la de los caracotráficos, pues de todo lo que vemos en la tarpa novelas, y ante esa situación hay una apuesta gubernamental, porque a través del arte, la cultura y la educación genera transformación, y ahí aparecen lo que llamamos los parques biblioteca. Como ustedes pueden ver en esta distribución, digamos espacial, lo que se hizo es que al menos en cada división administrativa, o sea, en cada comuna, se dejara una de estas instituciones para satisfacer las demandas propias del territorio. Entonces, vamos, en estos momentos, hay una configuración de 36 unidades de información, pero dentro de esas 36 unidades de información, 26 son bibliotecas públicas. Las otras 10 son centros de documentación. En el estudio no analizamos los centros de documentación, porque su lógica de servicio difiere de la biblioteca. Entonces, solo nos vamos a quedar con esas 26, y un poco para ambientarles, aquí les voy a mostrar imágenes. Esta es, por ejemplo, un parque biblioteca, Gabriel García Márquez, como pueden ver en la estructura me devuelvo. Aquí están viendo esta partición, es el río Medellín. Las zonas que están más cercas al río parecen no tener tanta desigualdad, pero entre más me alejo, va subiendo como la ladera, pues aparecen más desigualdad y más disparidades territoriales. Entonces, aquí hay un parque biblioteca que está ubicado casi en la zona occidental, en la parte alta, la comuna 12 de octubre. Aquí, por ejemplo, estos son los parques bibliotecas, ¿cierto? Este parque biblioteca es bastante interesante porque ahí antes había una cárcel. Entonces, lo que les decía ahorita, ese branding, esa reestructuración territorial, se toma la cárcel y se le da un nuevo significado con este emplazamiento de las bibliotecas. Esta es la Biblioteca Pública Piloto por Dentro, que es la biblioteca que les dije en 1952, y estas son actividades culturales, estas en la Biblioteca del Poblado, que sería como una de las zonas de mayor ingresos o de mayor desarrollo, y miren que no solamente están en actividades de lectura, sino también en actividades sociales, culturales, asociadas a la biblioteca. Digamos que entendiendo este caso de estudio, entendiendo que además por su condición de bibliotecas públicas, que están subvencionadas mayormente por el Estado, bajo estas funciones nuevas de trabajo, de intervención en el territorio, lo que les decía, entendemos entonces que las bibliotecas son bienes públicos y son bienes de no mercado. O sea, a diferencia de los zapatos que los transamos y que los podemos conseguir en cualquier lugar, ustedes no transan una biblioteca, ¿cierto? Si yo les preguntara cuál es el precio de una biblioteca, ¿ustedes qué me dirían? Es difícil, ¿cierto? No existe una estructura, o si yo les preguntara para conectarnos un poco en el entorno local, ¿cuál es el valor de Monserrate? ¿Cierto? Eso obedece a que como no es un bien de mercado como los demás, que sus elementos simbólicos y que son únicos, digamos que las bibliotecas, como ella no hay otra, por eso nos duele la quema de la biblioteca de Alejandría, ¿cierto? No se pudo recuperar. En ese sentido, podemos aplicar técnicas de valoración de bienes de no mercado. Estas técnicas lo que pretenden es encontrar el valor económico total. Y ahí vamos a encontrar como un acompañamiento cercano, como si fueran gemelos o en una situación paralela con todo lo que es la economía ambiental. Es decir, estas metodologías, si alguien las quiere aplicar para bienes públicos, evidentemente no hay mayor bien público que una ciénaga, que un cerro, ¿cierto? O elementos propios de la economía ambiental. ¿Qué nos dice esta teoría y que, digamos, fue propuesta por Dizón y Piagola en 1998, es que el valor económico total se compone de dos elementos. Uno que es el valor de uso y el otro que es el valor de no uso. y el valor de uso se puede representar muy fácil en una estructura de mercado porque el valor de uso está asociado al precio. ¿Qué es el valor de uso? Pues, ¿cuál es el precio de este blazer? ¿Para qué me sirve este blazer? Para protegerme del frío. O sea, tiene un elemento de uso directo, el disfrute, digamos, de la misión del bien. Pero también se desprende un uso indirecto. No es que este blazer me hace ver más delgado, por decir cualquier cosa. Entonces, le damos una asociación de utilidad que no está dado. O sea, puede ser cualquier blazer, pero es que hay un blazer en particular que le asociamos esa función indirecta. Esos valores de uso, insisto, pueden ser dados o pueden ser más reconocidos en el mercado. Y el otro valor de uso tiene que estar relacionado con el valor de opción. Es decir, este blazer yo lo compro, pero sé que lo puedo utilizar para una conferencia como la de hoy, pero la puedo utilizar dentro de un mes que hay grados en la universidad o que tengo una boda en mi familia. Entonces, está disponible para utilizarla en el tiempo. Y yo, por eso, de cierta manera, le asocio un valor a la utilidad, al elemento que me puede generar un placer indirecto y a la posibilidad de uso en el futuro. Y eso, ¿quién me lo dice? El mercado, ¿cierto? Yo quisiera cuantificar monetariamente ese valor, puedo ir a una estructura de mercado. Pero hay otros dos elementos a que ahí no tengo el valor económico total, tengo que ir a otros elementos que son los valores de no uso. Y esos valores de no uso no se representan tan fácilmente en la estructura de precios del mercado. ¿Cuáles son esos valores? El valor de existencia. Entonces, yo valoro la existencia de este blazer. Ahí ya como que suena raro, ¿cierto? Como que yo valoro la existencia de un bien de mercado. Ok, ahora pensemos, yo valoro la existencia de Monserrate. Yo valoro la existencia del Museo Nacional. Probablemente yo no iba a conocer las murallas chinas, pero valoro que existan las murallas chinas. ¿Cierto? Entonces, le estoy dando, o sea, yo valoro, por ejemplo, el páramo de Sumapaz. ¿Cierto? Yo valoro el bosque de la Amazonía y en ese sentido estoy dando una carga a la existencia de ese bien. Y lo otro, que podría también hacerse análogo a un bien, bueno, yo esta blazer me gustó tanto, que quiero que lo hereden mis sobrinos, mis hijos, generaciones futuras. ¿Cierto? Ojalá eso implicaría que el blazer durara mucho. No siempre esto sucede en los bienes de mercado, pero yo sí quiero conservar el Museo Nacional porque yo quiero que mis hijos, mis sobrinos y generaciones futuras puedan ir a ver eso que yo estoy viendo. Yo no quiero que se pierda el paisaje cultural cafetero cuando vamos a Salento, cuando vamos al Valle del Cocora porque qué bueno que otra gente también venga y vea eso. Entonces, ese es el valor de legado o el valor de herencia y eso no lo da el mercado, o sea, cuantificarlo monetariamente no es ponerle el precio, o sea, el valor de existencia son tantos pesos. No, entonces tenemos que hacer una simulación de mercado, tenemos que aplicar unas técnicas para acercarnos a ese valor económico total y lo que están viendo ahí son diferentes metodologías que se han aplicado para encontrar esa cuantificación monetaria. Entonces, aquí tenemos por ejemplo los costos de mercado, los precios hedónicos, tenemos los costos de viaje, pues son diferentes metodologías para que me sirven. En esas metodologías quiero como contarles dos cosas, hay como dos grandes grupos. Unas metodologías se denominan metodologías de preferencia reveladas, es decir, que a través del comportamiento de los individuos en mercados cercanos podemos encontrar el valor del bien. Se los voy a traducir, ¿qué es eso? ¿Cuál es el valor que tiene Monserrate? Entonces, si yo quiero aplicar una metodología de preferencia reveladas, estaríamos hablando de la metodología de precios hedónicos o de costos de viaje. ¿Cuál es el valor? Entonces, se revela, ¿cómo se revela? Porque todo lo que usted invierta, o sea, que su motivo de visita solo sea ir a Monserrate, todo lo que usted invierta para hacer ese consumo es su valoración. ¿Y qué es lo que invierte? Un pasaje, lo que compró allá para comer, si compró un souvenir. Entonces, mire, que a través de los mercados relacionados, encontramos la medida de valor que se revela en ese consumo. Y los precios hedónicos es, por ejemplo, ustedes ven que tenemos el Museo Nacional. ¿Comprar una vivienda por ahí es barato? No. ¿Y cómo será comprar una vivienda en otro lugar donde no esté el Museo Nacional? Pues, me van a decir, depende del lugar, pero imagínense como cuánto costaría una casa, ahí mismo, eso es la macarena, ¿cierto? Si le quitamos el Museo Nacional. Probablemente su precio va a disminuir. Entonces, la presencia del museo genera un precio hedónico. Sube el arriendo, sube el valor de la tierra y la presencia está asociada al bien cultural. Es lo que pasa cuando alguien vive cerca a una estación del metro del Transmilenio. Al estar conectado más fácil a la ciudad, se supone que un arriendo, eso lo dice la economía urbana, al estar más cerca de la estación de transporte público, el arriendo o el valor de la vivienda es mayor a que si estamos lejos de ese lugar. Si estamos cerca de un cerro o de una ciénaga, también el precio sube, entonces esas son preferencias reveladas, que se revelan, insisto, en estructuras de mercado. Y las otras metodologías son de preferencias declaradas. Es decir, el valor lo expresa la persona. Hacemos alusión al concepto de soberanía del consumidor. Nadie mejor que cada uno de nosotros para valorar los bienes y servicios que consumimos. Entonces, tenemos que simular un mercado y con esa simulación de mercado encontrar la disponibilidad a pagar por ese bien. Eso lo hace la valoración contingente, que es la metodología que les voy a mostrar, y también la metodología de experimentos de elección. Esas dos metodologías de preferencias declaradas, como es la persona la que a través de una simulación de mercado expresa su disponibilidad a pagar, nos permite, como ustedes ven, valoración contingente están todos. Es decir, nos permite hallar esa parte de valor de uso con esa parte de valor de no uso, es decir, encontrar el valor económico total. Entendiendo esta metodología, esta fue como nuestra elección, vamos a aplicar entonces el método de valoración contingente, los supuestos para la aplicación empírica son los siguientes, pues revisamos estudios antecedentes de uso de la técnica en bibliotecas, no encontramos muchos, pero sí habían, Michigan, Abo, Fujiwara, habían hecho estudios de este tipo de trabajos, pero saben cuál era como la particularidad, que estaban tomando, por ejemplo, las bibliotecas de Londres, las bibliotecas de Europa, pero no habían estudios de bibliotecas de este índole en América Latina, o lo que podemos denominar como economías emergentes. Para aplicar la valoración contingente, como su nombre lo dice, tenemos que generar un escenario hipotético de cambio, o sea, tiene que ser un escenario tan creíble donde la gente se toque, ustedes recuerdan que hace unos años, por ejemplo, se quemó una torre de Notre Dame, entonces, pregúntale a la gente, ¿usted estaría dispuesto a hacer una donación para recuperar la torre de Notre Dame? Usted dice sí o no, o usted estaría dispuesto a hacer una donación de una contribución monetaria anual de mil pesos para que no se queme el bosque de la Amazonía, cada uno podrá contestar sí o no, de hecho, necesitamos gente que hay cosas que ustedes ven en un mercado real que ustedes dicen es que ni regalados los recibo, es decir, hay cosas a las que ustedes no tienen preferencia o no se les genera una utilidad, necesitamos simular ese mercado y por tanto tenemos que partir de un escenario hipotético pero que se convierta o que se vea como si fuera real, en este caso ¿qué teníamos? ¿qué pasó en la pandemia? bibliotecas cerradas ¿cuál era la prioridad de los gobiernos? vacunación, asistencia social pero nadie se preguntó es, hay que mantener las bibliotecas, ¿cierto? hay que hacer una inversión para que presten servicios online o para mantener el personal, entonces había un escenario real de pérdida, ¿cierto? digamos un cambio discreto, la biblioteca está cerrada, pérdida del servicio para poderle preguntar a las personas lo que se llama el vehículo de pago, es decir, usted está dispuesto a hacer una contribución una vez al año que será recaudada de manera virtual con una factura como de servicios públicos y le tenemos que decir a las personas para que el escenario sea creíble quién va a administrar los recursos, entonces le decíamos los recursos serán administrados por una fundación de amigos de las bibliotecas y sólo podrán utilizar este dinero para que las bibliotecas sigan funcionando y lleguen a más personas, este escenario tan puntual funciona en nuestro contexto porque también hay que mirar la idiosincrasia, si van a revisar los estudios que les referencié ahí lo que se dice es usted estaría dispuesto a que se le aumente un 1% el impuesto, eso funciona en estos países porque las tasas de evasión no son tan altas como las de nuestro país o hay credibilidad al Estado, por eso nosotros tenemos que dar muy claro, es una administración de personas naturales, amigas del patrimonio, amigas de los museos, amigas de las bibliotecas, para que se genere mayor confianza, aún así la gente es desconfiada, no, es que yo voy a donar, cierto, porque aunque nunca va a pasar este pago, sí necesitamos, recuerden que declare su preferencia por hacer este pago, luego tenemos la pregunta disponibilidad a pagar, hay diferentes formatos, por ejemplo, hay un formato que se llama referéndum y es, usted está dispuesto a pagar 500 pesos una vez al año para conservar la biblioteca, sí o no, hay otro formato que es el formato de subasta, usted está dispuesto a pagar 500 pesos, si le dicen sí, usted sube la puja, usted sube el precio, hasta que le digan no y entonces empiece a hacer y el que nosotros utilizamos se llama un formato de elección múltiple donde le decíamos, usted está dispuesto a hacer una contribución anual, sí o no y le decíamos, cuánto sería su contribución de este bloque de posibilidad, le dábamos cuatro valores y una posibilidad de que escogieran otros, esto para evitar valores anclados, cierto, qué es lo que pasa cuando le decimos a las personas, usted está dispuesto a pagar 500 pesos, ah, sí, pero también podría estar dispuesto a pagar 20 mil, pero como la pregunta era 500, o una persona que gana un mínimo y le tocó una encuesta donde le está preguntando, usted está dispuesto a pagar 100 mil pesos, para una persona sería mucho 100 mil, pero si fuera 5 mil, a lo mejor sí lo pagaría, entonces para evitar el efecto anclaje que podría tener otros formatos, utilizamos esto, como estábamos en pandemia, pues aquí fue como una comprobación empírica, en otros lugares del mundo las encuestas en línea sirven, de hecho en Australia este tipo de método se aplica enviándole las encuestas a las personas por correo, pues a sus casas, aquí no, aquí imagínense donde nosotros enviamos una encuesta, ¿cuánto nos contestarían? Difícil, desafortunadamente estábamos en pandemia, no teníamos otra opción, pero hicimos un perifoneo bastante importante en la ciudad y pudimos conseguir que la gente contestara al instrumento online, revisamos su vericidad, ahorita les voy a decir a cuántas encuestas llegamos, finalmente este cuestionario, esto que les dije ahorita, tiene una modelización econométrica que ya la vamos a ver, que son modelos, si nuestra variable digamos dependiente dicotómica está dispuesto a pagar sí o no mediante unos determinantes que son las características socioeconómicas, las características del bien, pues tenemos modelos múltiples de regresión, un modelo Logi, un modelo Provi y analizamos además como una novedad es que incluíamos una pregunta sobre la certeza, si el pago, porque como esto queda hipotético, les decíamos, si el pago lo tuviera que hacer usted en un mes, después de contestar esta encuesta, ¿con qué seguridad usted haría el pago? Para de cierta manera ver que no nos estuvieran diciendo, hay un sesgo que se da cuando las encuestas son cara a cara en este tipo de metodologías que se llama de cálido resplandor y es por quedar bien ante el encuestador uno le dice sí, pero uno está pensando por dentro, no, entonces un poco el análisis de certeza permite corroborar eso. ¿Qué entonces obtuvimos? Ya pasando un poco a los resultados, aplicamos estas encuestas en un mes entre octubre y noviembre del 2020, por supuesto por cuestiones de aveas data y por ser población económicamente activa, personas mayores de 18 años, tuvimos 1.900, en realidad tuvimos 2.025 encuestas, pero al revisarlas, al depurar la calidad, tuvimos que eliminar casi 35 y nos hemos quedado con 1.990 encuestas, de ellos el 87% aproximadamente eran usuarios, usuarios quien ha ido a la biblioteca y ha hecho uso de los servicios y 13% eran no usuarios, personas que no habían ido a la biblioteca pero conocían su existencia y sabían dónde estaban localizadas las bibliotecas. Y dentro de estas metodologías también aparecen que cuando las personas les dicen ¿por qué no está dispuesto a pagar? Les preguntamos las razones. Una de las razones es que no, yo no creo en esa metodología, ¿cierto? No, ¿eso para qué? Aquí no nos encontramos ese tipo de respuestas, las respuestas eran o ya pago lo suficiente con mis impuestos o me gustaría hacer esa contribución pero actualmente no tengo los recursos. Por tanto, esos no se convierten propios de un mercado real y con ello podemos hacer la estimación econométrica. Aquí simplemente hay un árbol radial donde nos muestra las características sociodemográficas de la muestra, recuerden que esto es importante, no solamente tenemos en una investigación que demostrar la representatividad en términos de tamaño muestral sino que la muestra es significativa. ¿Qué es que la muestra sea significativa? Que se comporte de manera cercana a las características de la población. O sea, tenemos que contrastar que nuestra muestra siga la distribución, por ejemplo, en Colombia del DANE, son más mujeres que hombres, los niveles de estudios son más bien técnicos, tecnológicos, las personas no ganan más de dos salarios mínimos, o sea, esa composición sociodemográfica de nuestros territorios también tiene que estar incluida en nuestras encuestas para que sea significativa y representativa. Entonces, aquí un poco lo que hacíamos es la validación, esta es una manera de representar las variables sociodemográficas y con esto nos vamos a la econometría. Como les dije ahorita, planteamos tres modelos, el de regresión múltiple, un modelo LOGIC, un modelo PROBI, básicamente son modelos de regresión de variables dicotómicas, binarias y lo que se determina es el comportamiento del término de error. Recuerden que tenemos una variable dependiente explicada por los determinantes más un término aleatorio. Ya sabemos que el modelo LOGIC tiene una distribución normal, el PROBI una probabilística y en el múltiple regresional lo que hacemos es una combinación de esta distribución de los datos. ¿Por qué queríamos hacer estos modelos? Nos pudiéramos haber quedado con uno. La necesidad de utilizar otros dos era para darle robustez a la estimación, a ver si había consistencia, a ver si los datos seguían. ¿Qué nos fijamos? El signo, la probabilidad de cierto del error para saber si es un determinante. ¿Qué encontramos? Pues cosas bastante interesantes que siguen la lógica económica. Por ejemplo, a mayor valor, cuando la gente decía declarar más, pues estar dispuesto a contribuir más, la probabilidad disminuida. Es decir, la gente está dispuesta a pagar dos mil pesos mucho más que estar dispuesto a pagar cincuenta mil pesos. Y eso es lógico, recuerden la ley de la demanda, a mayor precio menos cantidad de demandadas. Entonces, aquí se cumplía esa racionalidad económica que a mayor precio menos probabilidad de pagar. Y encontramos también que la edad era una variable representativa que determinaba la disponibilidad de pagar pero de manera negativa. Es decir, las personas más jóvenes tenían más probabilidad, quizás mayor sensibilidad o mayor uso quizás de las bibliotecas y estaban dispuestas a pagar en comparación a personas con mayor años o con mayor edad. Ah, bueno, y también aquí se me faltaba algo bastante particular. En el mapa de Medellín incluimos las comunas pero también hay cinco corregimientos que son como las zonas rurales que encontramos que una persona que viviera en el casco urbano era menos propensa a pagar que una persona que viviera en zona rural. ¿Y eso por qué? Porque probablemente una persona que viva en el casco urbano tiene más sustitutos cercanos a las bibliotecas que una persona que está en el campo no tiene otro sustituto y por tanto su disponibilidad a pagar puede ser mayor. En este sentido las que inciden de manera positiva que también tiene sentido con la teoría económica a mayor nivel de ingresos quien gane más recuerden el determinante de la demanda a mayor ingreso mayor probabilidad de estar dispuesto a pagar entonces se cumple la lógica miren que aquí los signos son positivos significativos aquí no sé si ustedes lo ven bien aquí hay una parte también interesante y es que esto como les decía en las teorías de consumo cultural una persona que ya haya sido intervenida que haya tenido una práctica cultural será más propensa a pagar por lo que les decía por la utilidad marginal creciente entonces encontramos quien haya tenido consumo cultural o haya pagado por otras actividades culturales la probabilidad de estar dispuesto a pagar por las bibliotecas es mayor a alguien que no una característica completamente clara alguien que es usuario está más dispuesto a pagar que alguien que no porque es un consumo de la experiencia lo conoce le da más importancia y por tanto está ahí y lo otro es que hay una pregunta sobre si cree que por la situación de COVID por la incidencia de la pandemia su disponibilidad a pagar está asociada a una representación positiva es decir a declarar que sí pagarían que encontramos que sí por pandemia se intensifica el pago o se intensifica la probabilidad de pagar básicamente ahí que tienen pues consistencia los signos se mantienen en todos los modelos aquí tenemos el modelo completo usuarios no usuarios y el modelo completo esto también para ver diferencias un poco lo que queríamos ver en la segmentación y aquí hallamos la disponibilidad a pagar media estos valores son en dólares que nos arroja cada modelo o sea en promedio cada persona cuánto estaría dispuesto a pagar ¿qué nos encontramos? algo bastante lógico los usuarios están dispuestos a pagar más que los no usuarios ¿cierto? 37 dólares y 23 dólares pero en general las personas están dispuestas a pagar 35 dólares nosotros nos quedamos en realidad por la validez y por la representación de los datos con un modelo Logi esta es la especificación que finalmente nos quedamos por eso está en negrilla y con ello podemos construir las pruebas para que saber si el modelo está bien bondad de ajustes ¿cierto? modelos de especificidad sensibilidad la curva la curva del error ¿cierto? y aquí están viendo pues lo que nos daba estos elementos cuando nos quedamos con un modelo Logi y poder concluir además era más conservador ¿cierto? mire que ante 37 a 16 mire que es una cifra un poco más mesurada no por ello quiere decir que la gente no está dispuesto a pagar pero también digamos que quisimos ir a ese modelo y aquí para contrastar los datos están las curvas de el análisis de certeza ¿cierto? cómo se comportan denme 5 minutos para terminar cómo se comportan usuarios y inusuarios cuando les preguntábamos si el pago fuera en un mes pues ¿qué pasa? con los usuarios va creciendo y entre más certeros están ¡pum! se sube mire la subida que hay acá o sea entre más certeza tengo de pagar declaro un valor mayor mientras que encontrábamos con los no usuarios a mayor certeza se anclava el valor o sea no pasaban de los 60 dólares mientras que los usuarios sí tenían certeza claro sentían la pérdida de la biblioteca tiene pues parece algo obvio pero que hasta que no se hacen estos análisis econométricos no se ponía la luz entonces muestran cómo la pérdida de la cultura y en este caso de la biblioteca era tan importante que estaban muy seguros iban a pagar mucho para que se mantenga y lleguen a más personas aquí está pues la tabla de los valores que va mostrando pues como esta gráfica esto ahora cuando queríamos hallar diferencias de medias por características sociodemográficas que esto también nos sirve para perfilar los públicos para generar acciones de política pública para poder entender que encontrábamos que había una incidencia positiva en los usuarios los usuarios usualmente eran más hombres fuera de Medellín de altos niveles socioeconómicos o vivían en estratos socioeconómicos y con consumo cultural previo pero a qué público sabía que llegar según estas diferencias de medias a mujeres que no tuvieran consumo cultural previo y que vivieran en la ruralidad de las bibliotecas si bien intentan disminuir esa brecha aquí habían elementos que mostraban la necesidad de cautivar de volver público esta población que hoy es no usuaria aquí está entonces un mapa de economía espacial básicamente los colores más intensos son las comunas que tenían más disponibilidad a pagar y las más claras son las que tienen menos Medellín está digamos inverso que Bogotá esto sería el sur y como están viendo esto es el norte se supone que en el sur es donde están las personas con mayor nivel adquisitivo y que en el norte está lo contrario pues que vemos que las del centro tienen un poco más de intensidad de pago y que evidentemente comunal poblado y comunal Laureles Guayabal estaban mucho más dispuestas a pagar que comunas de la zona norte oriental occidental y aquí vamos viendo la localización estos son los parques biblioteca lo que les decía los nuevos más contemporáneos estas son las bibliotecas más pequeñas de proximidad que se crearon antes del 2000 y con ello pues plantearles las siguientes conclusiones para ir cerrando encontramos entonces que cerca al 60% de esta muestra tenía una disponibilidad a pagar positiva eso fue un resultado bastante interesante porque los estudios aplicados en biblioteca mostraban que era el 50 al 53% de los encuestados quienes tenían esa disponibilidad a pagar que quiere decir que cada vez es más habitual el consumo cultural encontramos una media de como les mostraba los usuarios dispuestos a pagar 16 dólares los nuevos usuarios 11 dólares y en general la disponibilidad de pagar media por mantener y que las bibliotecas lleguen a más personas era de 15.30 dólares la identificación de nuevas audiencias eso es muy importante para el gestor bibliotecario para el gestor cultural cómo llegar y claramente veíamos una incidencia del COVID de la pandemia para manifestar la preferencia por conservar o porque se siguiera existiendo las bibliotecas en términos de la utilidad metodológica entonces digamos que esto es hallazgos del estudio en términos de la utilidad metodológica pues la valoración contingente es pertinente para el objetivo de nuestro estudio cumplimos con el objetivo y con la pregunta de investigación pudimos hacer un aporte de este tipo de técnicas y estudios en economías emergentes donde ya les conté era poca la literatura que existía no nula pero sí poca y sobre todo en análisis de pandemia porque se habían analizado museos se habían analizado otras instituciones pero no también el aporte metodológico de la certeza como la certeza permite filtrar y permite de cierta manera hacer discriminación de precios de manera análoga uno puede entender la certeza como un análisis elasticidad precio de la demanda y con ello pues hacer políticas de fidelización como tipo bienes de club para aquellas audiencias que están más fidelizadas y atraer a otras audiencias como lo vimos con tarifas o con elementos de cautivarlos la posibilidad del análisis de la biblioteca como un bien público ¿cierto? como un bien de mérito aquí se comprueba y la discriminación de la disponibilidad a pagar en términos sociodemográficos pero también en términos territoriales entonces esas son como las la utilidad de la metodología y finalmente aquí hay pues como un elemento muy bonito que abre la agenda de investigación y es ver las bibliotecas como bienes culturales o bienes públicos locales digamos como bienes de club como un poco seguir la teoría de Buchanan ¿cierto? como poder ver y entonces ¿qué hacen estos bienes públicos? reconocen el reconocimiento y fidelización de las audiencias la importancia de los servicios culturales en una época tan específica y con unos efectos como los de la pandemia y la cultura o las instituciones culturales como elementos para la transformación social y urbana tal como lo demuestran los resultados del estudio aquí con esto quiero terminar muchas gracias por la atención y ejemplos de esta es la última este es el último parque biblioteca que se abrió justo en el 2020 este es otro mire como se ve pues las edificaciones y por supuesto alusión al maestro Fernando Botero emblema pues de Medellín y que hace alusión a la lectura y a lo que les quería mostrar muchas gracias bueno entonces los edarios 15 minutos de la opinión de la opinión de la opinión de la opinión es pedir que a la hora se den la intervención y el suyo y tratando de que las intervenciones sean puntuales entonces aquí Y aquí, uno, dos, tres. ¿Usted cree que una pregunta de un compromiso no podría poner o construir que aumentar el número de riesgos sensacionales de poca intensidad en todas las situaciones? O sea, ¿podría también tener un efecto en que las personas de esas zonas tengan más probabilidades, preferencias y claras a contribuir? Sí, habría que analizar varios elementos. Evidentemente, no les dije, pero sí donde habían más bibliotecas podrían tener mayor intensidad a sitios donde solamente hay una biblioteca. Pero no sería esta la técnica para corroborar eso. Lo que tú estás planteando sería una técnica de evaluación de impacto. Y eso, digamos que, podría utilizarse la técnica de variables instrumentales. ¿Cuál es mi instrumento? La biblioteca. Algo como lo que les explicaba los precios hedónicos. Entonces, ver si en realidad los efectos en la calidad de vida o los efectos en el bienestar pueden estar más asociados a la presencia de un mayor número de bibliotecas o no en el territorio. Y yo no solamente lo dejaría en bibliotecas, yo haría como un estudio de todos los communities que haya en el territorio donde yo evalúe. Esos son ejercicios que lo hacen de economía espacial aplicados a culturas comunas que tengan teatros, museos, bibliotecas, casas de la cultura y con eso generar un indicador compuesto para hallar si hay diferencias territoriales. Pero creo que aquí hay un indicio. El estudio no demuestra, no va por esa línea, pero abriría la posibilidad de lo que estás planteando con otra técnica. Sí, como les decía, estábamos en pandemia, no podíamos hacer encuestas cara a cara y eso significaba un desafío para el control de lo que les decía, de la representatividad. ¿Qué hicimos? Se asoció con las cuñas radiales, con las emisoras, que la gente más escucha en Medellín y se empezó a promocionar la encuesta. A través también de videos se puso en difusión, está la encuesta y sin duda el voz a voz, ¿cierto? De esa manera se difundía el link, se mandó a universidades, se mandó a instituciones culturales y con ello lo que hacíamos es que cada semana hacíamos una comprobación de las personas que iban encuestando para ver qué nos faltaba. Una estrategia que nos funcionó fue acercarnos a las estaciones de, ¿cómo lo llaman? Por ejemplo, como a los centros de mando de los taxis. Los taxis fueron los que más nos ayudaron a divulgar y también ellos tenían elementos con sus familias y se pudo a la composición. En un ejercicio donde no está la pandemia, donde la encuesta no es virtual, tú la literatura sí la puedes controlar. Entonces tú lo que haces, cada tres personas entrevista una mujer, dos mujeres, luego un hombre. También tú donde localice la encuesta. Entonces, por ejemplo, me voy a hacer encuestas cerca del Andino, pero también me voy a hacer encuestas cerca al Mall Plaza en EqS. Entonces, cuando es presencial, yo puedo controlar eso en la representatividad. Aquí tuvimos varios elementos al azar, solo la difusión lo pudo hacer controlar y llegamos a encontrar ese comportamiento cercano a lo que nos decía el DANE. ¿Usted cree que le preguntó el que es un análisis inicial sobre el parque de la investigación? Ahí habría que hacer un análisis. Por ejemplo, conozco un estudio que se ha hecho en Cali sobre la elasticidad ingreso de la demanda de la cultura. para saber si en Medellín es un bien normal o superior y en el resto de Colombia es un bien normal o inferior. No podría, sin duda, por la característica de lo que ha pasado en Medellín, si ha sido una apuesta fuerte de los gobiernos porque la cultura sea el instrumento de intervención social. Y si es algo de lo que nos sentimos orgullosos. valdría la pena replicar un estudio y quedan posibilidades, mire si se le quiere meter al trabajo de maestría de hacer un estudio a nivel país. Pero no tendría elementos para contestar. Sí, de cambio de funciones, de diversificar su oferta, sí. Digamos que en un sentido cosas como la escasez que van los municipales que la gente se transforma, porque digamos que el acceso al microcultural se hace menos escaso. Si yo contrarme el computador o contrarme el computador, a menos que se haga cosas como protección tecnológica y prestan posibilidades que impidan los consumidores. Un libro es muy bien. Mi pregunta es, eso implicaría muchos retos para aplicar a usted el estudio nuevamente, digamos, un contexto más digital. Y otra pregunta es, si con otros estudios que evalúen un problema más bien desde el otro lado, no desde el consumidor, sino desde el pie. Desde la oferta. Perfecto. Sí, tienes razón en algo, pero el bien sigue siendo escaso, porque lo que se da a uno cuenta con pandemia era que se saturaba la conexión o que las personas, por ejemplo, en la ruralidad no tenían ni siquiera conexión o un equipo. Entonces, también, digamos, la virtualidad permitía el servicio, pero algunos se quedaban excluidos. Entonces, no se hablaba de una cobertura universal. Hay estudios, sí, muy interesantes. De hecho, Fujiwara publicó un trabajo recientemente a archivos digitales. Y es la valoración, entonces, también, y si hay unos estudios de valoración por servicios digitales, por ejemplo, en museos. Porque, a diferencia de las bibliotecas, los museos pudieron ser más, desde antes de pandemia, fueron un poco más revolucionarios. Por ejemplo, uno ya no tiene que ir a la Capilla Sistina para tener un recorrido 360. Y habrá quien lo disfruta sin tener que estar ahí un amontonado, viendo en la mano, ¿cierto?, que es cuando uno va a la Capilla Sistina. A ver, yo no cambiaría la experiencia en vivo, pero sin duda que vos estés así y que otra persona te esté golpeando, que no, puede ser una experiencia no tan agradable. Pero, sí hay, digamos, ya algunos estudios que te pueden servir y muestran también la disponibilidad a pagar por la digitalización del servicio y sobre todo, pues, por este trance de las TICs que, sin duda, cada vez se va a volver algo más de nuestra cotidianidad. Y, desde la oferta, para tu última pregunta, no es un estudio de valoración, porque el estudio de valoración evidentemente está enfocado a la demanda, cuánto está dispuesto a pagar, lo que les decía, relación precio, costo menor a precio, precio menor a valor. Pero, sí, hay algo que te interesaría mucho, que era lo que yo les mostré en la quinta dimensión de la cultura, y son los análisis de eficiencia. ¿Qué pudiéramos hacer? Aquí, pues, esa es una publicación antes, si te interesa te la comparto. Lo que hacíamos era generar una función de producción para las bibliotecas y ver cuál biblioteca era más eficiente en términos de, tenía estos inputs, insumos, llegaba a la cadena de producción y generaba este output, que puede ser el número de usuarios, que puede ser el número de libros prestados, yo qué sé, y a través de analizar eso. ¿Eso con qué se hace? Se hace con una metodología que se llama análisis envolvente de datos, DEA. Entonces, podría ser, o podrías hacer modelos de frontera estocástica para generar el comportamiento y hacer una FPPP, ¿cierto? La frontera de posibilidades de producción. Entonces, desde la oferta el análisis cambia, porque hay que mirar la, el comportamiento de la, pues sí, del productor. Al menos que le queramos preguntar al productor cuánto está dispuesto a invertir para generar esta tecnología, que no conozco entonces es un estudio así, pero podría ser retador. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, me he hecho. No, la duda era más, todo de tipo metodológico, no me quedó muy claro porque al final se ve la inmobiliaria con el método del hoy. Ah, sí. Sí, digamos que los otros dos no se descartan porque se muestran los resultados, de hecho, no sé si tienen el artículo, luego se los pasan, pues se los, los tenemos ahí para que ustedes vean, digamos, no lo descartamos, dejámoslo a ustedes, solo que para hallar la valoración, la disponibilidad a pagar media, nos quedamos con el Logi. ¿Cuáles fueron las razones? Que la literatura mostraba que era un modelo más conservador, que la distribución normal del error era más apropiado para los datos que teníamos. Entonces, al hacer esas pruebas decidimos que vamos a presentar la disponibilidad a pagar media en función del resultado de ese modelo. Pero eso, por eso les presentaba las pruebas que uno tiene que hacer, bondad y ajustes, especificidad, robustez, y la prueba del error para quedarnos con uno de los tres modelos. Los otros dos no servían para mostrar consistencia, ¿cierto? Al menos en signos, porque lo que les dije, el modelo de regresión múltiple, lo que nos mostraba si era una disponibilidad a pagar mayor, que probablemente está un poco inflada por lo que hace el múltiple, es lo que yo les decía, los errores los multiplica, ¿cierto? Para generar una nueva distribución. En el Logi son normal, o sea, vos tenés como una curva realmente una campana de Gauss con colas iguales. En el probabilístico está más acotado porque es la probabilidad. En el otro, lo que hace es que dispersa el dato haciendo una media de todos. Entonces, probablemente se pudo haber generado una sobrevaloración de la DAP. Entonces, por esa era la razón, o sea, siguiendo los estudios previos, lo que se ha dicho sobre los modelos Logis, para este tipo de preguntas, viendo la distribución de nuestros datos y viendo el resultado de las pruebas, decidimos que nuestra disponibilidad de pagar media obedecía a la arrojada por el Logi. Yo tengo dos preguntas, porque, una, con respecto a, ¿no es su nombre? Yo creo que, ¿no es su nombre? Sobre el portafoledad día, de las bibliotecas, porque en las bibliotecas hay un día, es para si no para. Entonces, si yo quiero entregar y yo sí tengo que pagarlo, o si yo le hago a ciertos conceptos que no tengo que pagar, cualquier exposición no hay que pagar, pero hay otras que no, en la consulta abierta no tendrían que pagar. Entonces, si eso, digamos, como un poco lo tuvieron para controlar, si hay algún control en términos del portafolio de servicios, pagos y no pagos, y también en la variedad de servicios que presentan. Entonces, es una pregunta. Muy bien, muchas gracias, profe John. Claro, ahí me faltó decirles, estas bibliotecas que escogemos, todas son gratis, por estar, están asociadas, están subvencionadas por la Alcaldía de Medellín. Entonces, el acceso al servicio pues es gratis, pero detrás está es el pago de impuestos, ¿cierto? que cada ciudadano hace. De hecho, esta valoración la contrastamos con un ejercicio de retorno social de la inversión. ¿Cuánto le costaría a una persona utilizar un servicio de la biblioteca si no existían estas bibliotecas que no son de pagos? Entonces, el acceso al portafolio de servicios no tenía cobro y por eso lo podemos llamar bienes públicos o bienes de mérito. Evidentemente, tienen competencia con bibliotecas especializadas donde sí hay cobro, con las bibliotecas universitarias que tienen una limitación. Es que a la biblioteca universitaria solo entraría el estudiante. Entonces, digamos que por eso la limitación de estas. Y con relación al portafolio de servicios, es muy interesante, pero aquí lo que buscábamos, yo les digo, la valoración contingente busca un cambio discreto. Entonces, pensamos, no discriminamos la biblioteca en sus servicios, sino existe o no existe la biblioteca, es el cambio discreto. El método que sí nos sirve para evaluar los servicios no como un todo, sino como es, es el experimento de lesión o el choice experiment, donde pudiéramos evaluar entre la consulta, donde pudiéramos evaluar la oferta cultural asociada a la biblioteca, el mismo préstamo de espacios, salones, ¿cierto? Ahí sí tendríamos esa, porque la valoración contingente solamente nos presenta a eso. Se pierde o no la ciénaga porque hay una construcción de un puente, se pierde o no la biblioteca por un cierre, entonces, ahí digamos que es la metodología. ¿Valdría la pena plantearse un estudio para los servicios discriminados? Y ya preguntarle a las personas, ¿cuánto está dispuesto a pagar por el acceso al préstamo y consulta bibliográfico o por el préstamo de espacios y cosas así? Y la otra pregunta es, ¿cómo la cincidad de los valores que estimaron? ¿Cómo se podría hacer una correspondencia entre el financiamiento que reciben las bibliotecas, esa red, esa red, con respecto a la disponibilidad para pagar por el volumen de los usuarios? Porque uno podría pensar que, digamos, para ver si efectivamente se corresponde el financiamiento que tiene la red con respecto a lo que la ciudadanía estaría dispuesta a pagar en medio de acuerdo al volumen de los usuarios que tiene la red. Claro, este tipo de estudios es interesante porque nos ayuda a hacer un análisis costo-beneficio, que es lo que se está planteando. Pero hay ciertas, digamos, reservas, porque uno lo que podría hacer es multiplicar la disponibilidad de pagar media por la población que está, extrapolar a la población que está dispuesta a pagar. No puede ser por los 4 millones de habitantes de Medellín, sino por el 60% que fue la tasa de disponibilidad de pagar y hallar el beneficio que genera la biblioteca y eso comparado con los costos de inversión. Esa relación que está en el otro artículo de retorno social de la inversión nos muestra que la relación puede ser entre 5 y 7. Es decir, por cada peso que se invierte en la biblioteca, el retorno que reciben las personas son de 7 pesos. O por cada peso que se invierte en la biblioteca, el beneficio manifestado por disponibilidad de pagar es 5 veces mayor. Y eso está asociado porque, pero hay que tener cuidado porque digamos que la inversión que hace el Estado a través de los presupuestos puede ser visto como un valor de uso, como un precio de mercado. Pero la disponibilidad a pagar, recuerden que es una alusión al valor, donde contiene uso y no uso. Por tanto, en esa relación positiva, 1.5-1.7, está la expresión de bienestar subjetivo. ¿Eso para qué sirve? ¿Y por qué estos estudios son interesantes? Porque eso es para leer aquí un poco lo que se logró, evidentemente, que iba a pasar después de pandemia. Iban a reducirse los presupuestos a cultura. Entonces, es una manera de legitimar o de decirle, mire, es que es legítimo lo que usted está invirtiendo en cultura, así como es legítimo lo que usted invirtió en vacunas. Usted con unas vacunas evitó que una persona se muriera, usted con cultura evita que una persona tenga problemas de otro índole, ¿cierto? Usted también con esto le demuestra, usted no le puede bajar la inversión a cultura, porque si usted baja la inversión, la gente va a sentirse mal, va a bajar su bienestar subjetivo. Entonces, son como argumentos para generar estas políticas, para garantizar los fondos. De hecho, lo que se dice es que la participación de la cultura en el Producto Interno Bruto es de entre el 2 y el 3%. una cifra, una cifra que aunque parece poco, pues no es tampoco desdeñable en comparación a otros sectores. Entonces, viene un poco eso lo que se plantea. Pero aquí digamos que no fuimos hasta la extrapolación de ese retorno, primero porque esos artículos tienen limitación de palabras, como ustedes saben, y pues como enfoque, y porque nos permitía hacer una comparación entre valoración contingente y la metodología de ese ROI que quedó pues en otro documento de trabajo. De disponibilidad a pagar positivos, o sea que la gente está dispuesta a pagar, sí. Como les decía a ustedes, los estudios que se encontraron mayormente son en economía desarrollada, ¿cierto? Las bibliotecas en estos países todavía son muy tradicionales, son patrimoniales, son de custodia. Las bibliotecas de Medellín son más contemporáneas, digamos, que su labor es más social, no solamente se acompañan del préstamo del libro, sino que tiene toda una oferta, un portafolio, como le decía el profesor John. entonces creemos que al verse como grandes centros culturales y no como una simple biblioteca, la disponibilidad a pagar era mayor. Esa fue la explicación que quisimos plantear en razón a eso. Mientras que, por ejemplo, el estudio de Inglaterra, las bibliotecas eran como muy todavía asociadas al préstamo del libro, a la custodia, al elemento patrimonial que no lo es. acá, ellos tienen, por ejemplo, patrimonio histórico, pero las bibliotecas de Medellín, como ustedes vieron con la infraestructura, se consideran vanguardistas. De hecho, algunos edificios han tenido premios arquitectónicos modernos. Entonces, eso creemos que ayuda a aumentar ese porcentaje de disponibilidad a pagar. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Gracias.